José Salvador Omar Jorge Blanco, dominicano santiaguero, político, abogado y escritor. En agosto de 1950, se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jorge Blanco se destacó como abogado y académico antes de incursionar en la política. Pero en 1961, debido a las tantas demandas y situaciones que surgieron tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Trujillo, decide abrir un bufete de abogados y ese mismo año se inicia en la vida política como miembro del partido Unión Cívica Nacional. En el 63, después del golpe de estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. En 1964 ingresa al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En 1965, fungió como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Caamaño, siendo a su vez miembro de la Comisión Negociadora que medió en el conflicto de la Revolución de Abril y después fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD. Todos querían estar cerca de él. Para la fecha, era considerado por la mayoría como uno de los líderes políticos más prometedores de su partido, junto a Peña, Jacobo y Antonio Guzmán. Todo iba relativamente bien con Jorge Blanco, de maravilla podemos decir, pero a finales de los 12 años de Balaguer, quiso aspirar a la presidencia de la República. Entonces, compitió internamente, enfrentando a Guzmán y Jacobo, pero fue derrotado en una batalla campal que dejó grandes repercusiones a lo interno del partido, creando una terrible división en la organización. Podemos decir que la precampaña electoral de febrero de 1977 fue el comienzo de una oscura y agitada relación entre dirigentes del Partido Blanco. Mas sin embargo, ese mismo año 77 fue elegido presidente del partido y en el 78 ganó su candidatura para senador, teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido, con Antonio Guzmán a la cabeza, manteniendo una tácita rivalidad entre ambos. Con la muerte de Guzmán y el gobierno provisional de Magluta, Jorge Blanco fue elegido directamente como candidato a la presidencia por el PRD, convirtiéndose en presidente constitucional de la República en 1982. Obtuvo el 46.69% de los votos, mientras que Balaguer y el Partido Reformista obtuvieron un 38.62% para un segundo lugar, mientras que Bosch y el PLD quedaron en un lejano tercer puesto con un 9.82% de los votos emitidos. Su primer año de gobierno estuvo protagonizado por una crisis económica que desembocó en amenazas de huelgas y paros anunciados por organizaciones choferiles y sindicales. Esta situación llevó al entonces presidente Salvador Jorge Blanco a pronunciar un discurso en el que planteaba que, ante el llamamiento de ese sector, que constituye un reto a la tranquilidad, a la paz y a la actual vida democrática del pueblo dominicano, se debía abogar por la no violencia. Sin embargo, los analistas estimaban que el déficit de la balanza de pagos sobrepasaba los 400 millones de dólares y las reservas netas reflejaban un déficit de más de 700 millones de dólares, por lo que la situación se tornó difícil. El 21 de enero de 1983 se firmó un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional que tendría una vigencia de tres años. A razón de este programa de estabilización, el alto costo de la vida hacia 1984, causó protestas en el país. El gobierno de Jorge Blanco se vio así enfrentado a dificultades económicas dramáticas, lo que desencadenó en una huelga general. El lunes 24 de abril de 1984 se produjeron enfrentamientos y una cifra de decesos sobre los 70 muertos. Dije entonces que se me entregaba un país en bancarrota, con una economía deshecha por la cesación de pagos internacionales y por enormes y en apariencia infranqueables desequilibrios internos y externos, informó entonces el presidente al terminar su mandato. En el 85 pasaron muchas cosas, pero las más asombrosas fueron la aguerrida convención del PRD entre Peña Gómez y Jacobo y la sorprendente muerte de Tony Ceball, un artista dominicano que fue eliminado posiblemente con gente ligada al mismísimo Pablo Escobar. Según documentos desclasificados del FBI y otros testimonios, ese año Escobar se encontraba en el país instalando un pequeño laboratorio. Y si usted, amigo o amiga que está viendo este video, desconoce que son los documentos o archivos desclasificados del FBI, es bueno que investigue antes de comentar. Aunque suene de película, la coincidencia de la visita de Escobar al país encaja de manera extraordinaria con las versiones dadas por la esposa de Ceball y algunos comunicadores. Primero, se puede leer en dichos informes que, un cable fechado el 22 de mayo de 1985, da cuenta de una operación encubierta a través de la cual se buscaba que Pablo Escobar montara un laboratorio D en República Dominicana. Más abajo dice, el cable no da cuenta del resultado de esa propuesta, que estuvo monitoreada en Bogotá por funcionarios de la DEA. Esto quiere decir que los americanos no estaban seguros si Escobar había entrado al país. Mas sin embargo, Sergio Vargas, el cual no tiene nada que ver con esos líos, simplemente fue uno más de los cantantes que deleitaron al capo con su música, afirmó que, además otras versiones de persona que confirmaron que, entonces estos testimonios juntos con el de la esposa de Ceball, que dijo... Entonces él me dijo, no, mira, lo que pasa es que yo vi algo que es problemático. Y él tuvo que ver algo que no tenía que ver ni quería ver, que era un furgón de droga que estaban desmontando en esa casa. Y un guardia que notó la presencia de él. Realmente le metieron unos tipos en la misma celda. De la policía lo llevaron herido al Hospital de las Fuerzas Armadas. Y en el Hospital de las Fuerzas Armadas lo mató un soldado con un fusil. Que tengo mucho dolor de Jorge Blanco. Ese señor dijo que mi esposo había actuado así porque mi esposo estaba en droga. No creo que él estuviera en eso. No tenía el perfil de lo que estaba en eso. Jackie me pidió que hiciera, personalmente, yo un trabajo sobre eso. Fui al Hospital de las Fuerzas Armadas, fui al barrio donde lo agarraron. Todas esas imágenes las pusimos. Recibió una sorpresiva llamada del presidente Jorge Blanco. Él estaba intrigado por por qué el presidente me manda a decir que lo invite a mi casa. Y le habló mal por el programa que habíamos hecho mostrando lo que había pasado con Tony Seba. Se había caído la principal antena de color visión y se importó una antena nueva. Esa antena estaba en el muelle, aquí. Y no hubo forma de sacar la antena hasta después de que pasó el gobierno de Jorge Blanco. Es claro que Jorge Blanco no ordenó lo de Sebal. Sin embargo, es posible que se haya enterado de quiénes fueron los verdaderos autores del crimen y quiso echarle tierra al asunto. Pero no pudo, ya que la muerte de Sebal fue como tirar mierda en un abanico, salpicando al mismo presidente y a otros funcionarios militares. Por fin, llegan las elecciones de 1986, comienzan las consignas del pueblo y surgen frases como Cuiden la cartera que Jacobo se la lleva. Juan Bosch ni mató ni robó porque el tiempo no le dio. Y Balaguer está ciego y Juan Bota loco. Esas eran solo algunas de las cosas que se vociferaron durante la campaña 86-90. Como todos saben, las elecciones generales las ganó Balaguer, aprovechando los desacuerdos entre grupos del PRD. Balaguer triunfó por estrecho margen, pero con más de 100.000 votos observados con doble marcado a favor de Jacobo Magluta. Lamentablemente, de estos dos acontecimientos del año 85, la idea que le queda en el imaginario o en el subconsciente del pueblo dominicano es que, cuando se acuerdan de esa convención, culpan a Jorge Blanco y cuando piensan en Tony Sebal también. Pero lo peor estaba por llegar. En el 86, desde que Balaguer toma posesión como el nuevo presidente, surgen las acusaciones sobre corrupción hacia Jorge Blanco. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Expresó enfático Balaguer al doctor Juan Esteban Olivero Feliz, a quien su gobierno acababa de designar como fiscal del Distrito Nacional. No soy quien lo acusa, no tengo hábito de intervenir dando instrucciones al Ministerio Público, ni al Procurador General, insistió el jefe del Estado. En 2001, y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Jorge Blanco siempre negó las acusaciones y afirmó que sus pesadillas fueron resultado de la persecución política de Joaquín Balaguer. Si llegaste al final, es porque te gusta lo que hacemos. Regálanos un me gusta y suscríbete a Historia Sin Filtro. Gracias por ver el video.